... NBC, 19 de junio, pasado. 19 de junio, hace días, como quien dice. ¿Se va a celebrar el Día del Padre en los Estados Unidos? Allí celebran los Días del Padre en fechas distintas. No tienen a San José como referencia. Se va a celebrar el Día del Padre y el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., tiene un show en la NBC de entrevistas y, claro, llama a su papi y la entrevista como padre. Y en medio de esa conversación le dice, oye, antes de que te vayas de la Casa Blanca, a mí me gustaría que nos contaras o me dejaras saber qué pasa con esto de los extraterrestres. A ver, pongámonos en situación, por favor. ¿Ustedes se imaginan a Suárez, a González, a Zapatero, a Aznar, a Calvo Sotelo o a Sánchez, que su hijo en un programa de televisión le diga, oye, papá, antes de que te vayas de la Moncloa, cuéntame qué pasa con los extraterrestres? Esto está ocurriendo en Estados Unidos ahora. Ahora, les voy a decir lo que van a decir, ¿vale? Y así lo disfrutan en el original. Le dice el hijo, antes de que te vayas, papá, nos dejarás saber sobre los extraterrestres, porque esto es lo único que realmente quiero saber. Yo también. Quiero saber qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con Roswell? Le pregunta por Roswell. Ah, mucha gente me hace esa pregunta, dice Donald Trump. Sé que parece ridículo, pero esa es actualmente la gran pregunta. No es el coronavirus, ¿eh? Por supuesto. Hay millones, dice Trump, hay millones y millones de personas que quieren ir allí, que quieren verlo. No voy a hablar de lo que sé sobre eso, pero es muy interesante. Roswell es un lugar muy interesante, con mucha gente que quiere saber qué está pasando. ¿Estás diciendo que tú desclasificarías...? Bueno, tendré que pensármelo. Verán, muy poco después empiezan a surgir noticias en torno a este asunto en Estados Unidos en estas fechas. Quiero ponerles un poco en contexto. En 2017 se liberan unos vídeos que ustedes habrán visto en los telediarios mil veces, donde se ven unas luces a través del visor de unos cazas de combate, han salido en todos los telediarios, y con los soldados diciendo, ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Tal! Bueno, esos vídeos pasan a unos rastros, hay una organización privada que se llama The Academy to the Stars. Al año siguiente hay un reconocimiento oficial de que esos vídeos son auténticos, y actualmente, lo digo por si ustedes tienen curiosidad, esos vídeos están, en su original, descargables en la página del Pentágono, es decir, que están absolutamente admitidos. Esos vídeos corresponden a unos objetos filmados entre 2004 y 2015 por parte de aviones de combate, en donde se habla, se reconoce que son ovnis. No hay, en ese sentido, no evitan ese reconocimiento. No dicen lo que son, ni dicen que sean naves extraterrestres, pero lo que subyace de fondo en los comentarios del Pentágono, es que creen que se trata de algún tipo de aeronave no identificada, de una tecnología y unas capacidades muy superiores a las que tiene Estados Unidos. Y a ellos lo que les preocupa probablemente no es que sean extraterrestres, sino que sean chinas o sean rusas, pero lo dejan ahí. El caso es que hace muy poco tiempo, se publica en el New York Times, también en junio, esta noticia sobre esos vídeos, y en donde se hace alusión, y esto es lo que les quiero yo mostrar, de unas declaraciones de este hombre que es un senador, es senador por Nevada, es demócrata, se llama Harry Reid, fue senador desde 1987, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, y pide al gobierno de los Estados Unidos, a través del New York Times, que centre su programa de investigación en la búsqueda de evidencias de naves de otros mundos en cielo americano, hace unos días, en Estados Unidos. Dice que espera que el programa se centre en eso, en la búsqueda de vida en otros mundos y de vehículos de otros mundos, y que puedan utilizar lo que recojan de esa información en provecho tecnológico de los Estados Unidos. Y dice que Reid, este hombre, que impulsó un comité de investigación en el año 2007 en el Pentágono, cree que el gobierno de los Estados Unidos tiene ovnis estrellados en su poder. Estas son palabras mayores dentro del asunto. Es decir, el senador por Nevada, Nevada no es un estado cualquiera en la historia de los ovnis, el lugar del Área 51 famosa, de esta base hipersecreta que existe. El senador de ese estado está convencido de que el gobierno tiene ovnis estrellados. Y le pide al gobierno, no que los esconda, o que escamotee la información al público, no, lo que le está pidiendo es que use el conocimiento de esa tecnología en provecho de la tecnología americana. Bueno, parece que se ha acabado una película de Hollywood, pero está en el New York Times. Aquí vienen un poco las declaraciones originales a ese respecto. ¿Qué han hecho otros presidentes antes? Porque, claro, se supone que Trump dice que esto de los ovnis es muy interesante, que ya se pensará si desclasifica algo sobre Roswell, pero es posible imaginar que quizá el predecesor de Trump, Obama, también se haya manifestado sobre el particular. Bueno, pues el Andreu Buenafuente de Estados Unidos, que se llama Jim Kimmel, o el Sardá de Estados Unidos, que tiene un late night, un programa de entrevistas y de show en la ABC americana todas las noches, desde hace muchos años, ha recibido en muchas ocasiones al presidente de los Estados Unidos. Esto es algo que empezamos ya a ver en la televisión española, de un tiempo a esta parte, pero que es muy común en América. Y siempre que un presidente de los Estados Unidos ha pisado ese plató, siempre, Kimmel le hace la pregunta que, oye, también, yo qué sé, los de los programas estos de televisión de la tele famosos de política le deberían hacer a Pedro Sánchez, ¿no? Oiga, ¿y esto de los ovnis qué? ¿No? Pues esa pregunta siempre está en agenda. Aquí no, allí sí, siempre. ¿Quieren saber lo que cuenta Obama? Bueno, vamos a ver. Se lo voy a traducir antes y luego lo escuchan así. Están de cachondeo, Jimmy Kimmel y Barack Obama. Tienen buen rollo, lo verán. Le dice, si yo fuera presidente, le dice el presentador, en el mismo momento en el que fuera investido y mi mano estuviera sobre la Biblia, inmediatamente pediría a quienquiera que tuviese los archivos del Área 51 y los ovnis, que me los trajera, y pediría saber qué está pasando. ¿Ha hecho usted eso? Claro, Obama se ríe. Dice, eso es por lo que usted nunca será presidente. Le dice. Los aliens no dejarían que eso pasara ni revelar otros secretos. Le dice eso Obama. Ellos ejercen un control estricto sobre todo esto. Ah, lo dice medio de coña, ¿no? Y la respuesta es, ah, usted sabe que hay un montón de gente, le advierte el presentador, que estará examinando su expresión facial, cada matiz, cada... Bueno, usted ya sabe, ¿no? Usted ha visto, usted ha explorado, no puede... Y se pone serio, en ese momento Obama, el único momento de esta intervención de se pone serio, y dice, no puedo revelar nada. ¿En serio? Porque el presidente Clinton dijo aquí que él sí los pidió y los examinó. Y no había nada. Bueno, eso es lo que le dijeron que dijese. Es maravilloso. A ver si podemos escucharlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. El siguiente vídeo, que también se lo voy a poner, se lo voy a doblar directamente sobre las imágenes, y ustedes me conceden que este es el documento, ¿vale? Yo quería que ustedes lo escucharan de mi propio oído, para que vieran el tono, vieran la complicidad, vieran el juego de gestos, ¿no? Así que, vamos a pasar al siguiente. Claro, le dice Kimmel a Obama, oye, que aquí estuvo Clinton, y me dijo que él hizo eso. Bueno, pues, les voy a poner el fragmento de Clinton, ¿no? Que lo tengo aquí. Clinton, 2 de marzo de 2014, podemos poner el vídeo, le dice, si le mostraran que existen los extraterrestres, ¿nos lo diría? Yes, sí. ¿Lo haría? Ah, usted está intentando darme una pista de que hay extraterrestres, ¿no? Le dice el presentador. Bueno, quiero decirle que no lo sé, pero no me sorprendería si nos hubieran visitado. Solo espero que no sean como los de Independence Day. Esto es lo que dice Donald Trump. Es curioso porque Bill Clinton tuvo una larga relación con este asunto de los ovnis muy importante para lo que les estoy contando esta noche. En 1995, en Belfast, en un viaje que hizo a Irlanda, Clinton accede a tener un encuentro con niños en un colegio. Y en ese encuentro, los niños les dejan que le hagan preguntas. Claro, ¿qué le importa a un niño del presidente de los Estados Unidos? Pues lo que realmente es importante. Los niños son los que saben lo que es verdaderamente importante. Y le preguntan, un niño de 13 años, Ryan, le dicen, oiga, pero, ¿y esto del caso Roswell, usted cuándo nos lo va a contar? La gran pregunta que muchos periodistas, por supuesto irlandeses, pero si hubiera venido Clinton de visita a España, españoles, los grandes nombres del periodismo, no se atreverían a preguntarlo. Y el niño se lo pregunta. Y el niño obliga a Bill Clinton a decirle, hombre, yo no sé nada de esto, ¿no? Dice, según lo poco que yo sé, ninguna nave extraterrestre es estrella. John Roswell, dice, aunque añade, si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recuperaron cuerpos de extraterrestres, no me lo han dicho. Aquí hay una respuesta interesante, en clave de análisis. Clinton, en el año 95, efectivamente, como dijo Kimmel, pidió acceso a los archivos del tema Roswell. Y efectivamente le dijeron que sus archivos habían desaparecido. Pero es que estaba pasando algo muy importante. En el 97 se iban a cumplir 40 años del caso Roswell, iba a estar todo el mundo pendiente de este asunto. Y bueno, había que dar algún tipo de respuesta. Y Clinton indaga sin mayor acierto, aunque tiene la sensación de que los militares le estaban ocultando información. Sensación que después, ahora se lo contaré, se confirmaría documentalmente. Pero, pero, el mejor presidente de los Estados Unidos para esto de los ovnis fue casi con toda seguridad, casi todos han tenido historias con ellos, casi con toda seguridad Ronald Reagan. Ay, Ronald Reagan. Claro, él había estado en el Hollywood de los platillos volantes. Era actor de esa época dorada del cine de los platillos volantes. Y Ronald Reagan tuvo la fortuna de que, cuando él estaba como presidente de los Estados Unidos, Spielberg había terminado de rodar ET. Y le pidió a Spielberg antes del estreno de ET que le llevara la cinta a la Casa Blanca y se la pusiera. Porque él quería verla antes que nadie. Las cosas de ser presidente en América, ¿no? Aquí, claro, Sánchez podría pedirle a Almodóvar, pero claro, no es lo mismo. Y le ponen ET. Y cuando termina la proyección de ET, Reagan se abraza a Spielberg, esto es textual, hay muchos testigos de esta historia y lo cuentan, y le dice, oye, esto va a ser así, ¿sabes? Es maravilloso. Dice, sí, es que aquí hay extraterrestres que han pasado por nuestro planeta. Tiene ese convencimiento Ronald Reagan. Ronald Reagan visita a Roswell, y esto también son cosas que no se conocen mucho, pero hace una visita durante la campaña electoral que le confirmará como presidente a Roswell. Y Ronald Reagan tiene un papel al final de su mandato clave en la historia reciente de nuestra civilización. Él es el vaquero que cree todo el mundo que va a apretar el botón rojo contra los soviéticos. Un tío con, en fin, que se dedicaba a disparar en el cine, pues tendría gatillo fácil contra los rusos, contra los rojos. Y sin embargo, no hace eso. Reagan empieza a establecer una serie de conversaciones con los soviéticos, con Gorbachev, y en 1987 llegan a un acuerdo de concordia en el que dicen que qué bonito sería en el fondo que nos atacasen los extraterrestres porque con eso desaparecerían las diferencias entre nuestros dos bloques. Dice eso Reagan. Pero es que no solamente lo dice en Ginebra, sino que lleva su idea, y es lo que quiero que vean, al discurso de las Naciones Unidas, donde dio cuenta de sus actuaciones políticas. Lo ponemos. En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, olvidamos siempre lo que nos une a todos los miembros de la humanidad. Quizá necesitemos alguna clase de amenaza universal exterior para hacernos reconocer esos valores comunes. Ocasionalmente pienso en cuán rápido desaparecerían nuestras diferencias mundiales si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena desde fuera de este mundo. Y por eso les pregunto, ¿no hay ya una fuerza extraterrestre entre nosotros? ¿Qué puede haber más alien, añade, que para las aspiraciones universales de la gente que la guerra y la amenaza de la guerra? Bueno, en fin, lo ha dicho Ronald Reagan. No deja de ser interesante y de verdad me gustaría que se llevasen esto en la cabeza cuando salgan de este congreso que esto de los platillos volantes no es una cosa de cuatro locos sino que ha estado detrás de la política internacional de bloques desde 1947 detrás de cada uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. No les hablo ya, Josep se los podría contar de memoria, las historias de los avistamientos de los propios presidentes que son muchas. Jimmy Carter por ejemplo estaba absolutamente fascinado con ellos porque él vio también un ovni. En nuestra obsesión de los ciudadanos de los ciudadanos no es una cosa de los ciudadanos que se han